Es el momento que esperaban, voy a vivir una semana con el salario mínimo, así que les voy a enseñar no solamente la dificultad de vivir con el salario mínimo, sino también que puedes ahorrarlo e inclusive invertirlo. Claro que sí, campeón. Véndame a este niño, yo lo compraré. Según veo, tanto sus brazos como sus piernas son muy delgados. Este niño es muy delgado, pero jamás se ha enfermado. Hoy sí es la peor noche, en mis días estando aquí, ahora sí me enfermo, no puedo ni respirar. ¿Pero qué te puede pasar viviendo con el salario mínimo? Estar enfermo. Tú debes trabajar para ganar tu sustento, yo desprecio a la gente que no respeta su trabajo, no son personas de confianza. Nunca debes olvidar que antes que nada está tu trabajo. Venga y compre sus ricos tamales oaxaqueños. Los Nepo Babies son sujetos que nacieron en cuna de oro, gracias a que sus papis forjaron un salario mínimo. No me di cuenta de una oportunidad de negocio, los asientos que sobraban con mi TikTok pasado, los retapizábamos mi hermano y yo y los vendíamos. A los mis siete años, mil pesos a la semana, estaba súper bien. He pasado hambre muchas veces, así como me ha ido súper bien en los negocios, también me ha ido súper mal. Es más, cuando yo iba a nacer, no teníamos qué comer. Los Nepo Babies son sujetos que nacieron en cuna de oro, gracias a que sus papis forjaron un imperio, pueden disfrutar de las miles del éxito sin necesidad de mucho esfuerzo. Una de sus tantas características es contar cómo desde pequeños tuvieron que chambear para salir adelante, sin ayuda de sus papis. Al estar en contacto con la abundancia, creen conocer todos y cada uno de los secretos del éxito. Los contactos que yo he hecho y los negocios que he hecho no han sido por mi papá, han sido por mis huevos. ¿A los cuántos años hiciste tu primer millón? Estás buena, rey. En activos desde hace muchos años, pero yo tenerlos ya así en físico a los 18 años. No, Jordi, a los 24. ¿24? 24. Hartos de que les digan hijos de papi, están seguros de que una persona que trabaja 8 horas o más, ganando el salario mínimo, si se esfuerza, puede vivir cómodamente como ellos. Así que les voy a enseñar no solamente la dificultad de vivir con el salario mínimo, sino también que puedes ahorrarlo e inclusive invertirlo. Ah, no pueden llevarse la camioneta, no podrían pagarla con el salario mínimo. ¿Y cómo llegaremos al departamento que encontramos? ¿Cómo se transportan las empleadas? ¡Ay! ¿No podemos viajar en el autobús? ¡Somos blancos! ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? Señor, nos tenemos que bajar porque olvidó el monedero, perdón. Quédense en este hermoso episodio donde habrá de todo, historias de hambre, hot shows, ricos viviendo con salario mínimo y mucho más. Pero antes, vayamos con la grandísima sección de los ídolos, brontosaurios, velociraptors, killers, cracks del canal y sus enormes comentarios. ¿Venticuatro? ¡Venticuatro! ¡Espero que estés feliz! Sin más ni más, arrancamos con un nuevo episodio aquí en Chismecito Rico. Carlos Bello protagoniza uno de los personajes más emblemáticos en TikTok, de nombre Soy Mi Rey. Al verlo, todos pensaban lo mismo, otro hijo de papi en redes sociales que muestra lo que tiene su familia. Pero él sabía que esto no era verdad, así que decidió dar un giro a su contenido, para dejar en claro que no es un epobaby más del montón, comenzando a hablar de negocios y emprendimiento. Como a varios que les cuesta aceptar que nacieron ricos, Soy Mi Rey narraba que no fue nada sencillo salir adelante. Pero gracias a la astucia que mostró desde pequeño, es como llegó lejos. Desde los 7 años, comenzó a trabajar siendo chalán. Mientras todos los niños malgastaban su tiempo jugando con su ricocheto o su Nintendo, él estaba atento a cualquier oportunidad de negocio. Empecé a trabajar desde los 7 años siendo chalán. Me di cuenta de una oportunidad de negocio, los asientos que sobraban con mi TikTok pasado, los retapizábamos, mi hermano y yo, y los vendíamos. A los mis 7 años, mil pesos a la semana, estaba súper bien. Adivinen lo que tengo ahí en mi patio. 33 fetos botados. A lo largo de los años, Soy Mi Rey desarrolló una habilidad en las ventas pocas veces vista. A los 16, era un experto en el tema. Un año más tarde, su papi le cortaba la beca, lo que fue fundamental en su desarrollo. Esa necesidad de conseguir lo suyo, lo llevó un año más tarde a generar su primer millón, sin ayuda de nadie. Más que de sus grandes ideas y esa fiereza por comerse el mundo. Encontrándose en su camino, varios obstáculos que tuvo que sortear en su día a día. Como el de ir a la Ibero, una de las escuelas más caras de México, y llegar en transporte público. Reyes, estudié Administración de Empresas en la Universidad Ibero Americana. Atención, por favor. Está a punto de hacer algo estúpido. A la escuela yo me iba en transporte público, y a veces cuando no tenía, pues tenía que caminar. Su tatuaje en forma de hot dog, es lo más representativo en su historia de vida. No se lo hizo porque le encante la salchicha y el pan, sino porque recuerda aquel momento tan difícil que superó. Siendo los hot dogs lo único para lo que le alcanzaba, comiéndolos mañana, tarde y noche, durante dos largas semanas. Esta situación marcaría no solo su vida, sino también su piel. Yo pasé hambre. Hambre. Algo que no le deseo a nadie. Por eso tengo tatuado un hot dog en la piel. Llegué a comer hot dogs tres veces por día, durante dos semanas, algo así. Él es nuestro nuevo ateo piojoso, muerto de hambre. Hace cosas geniales con su voz, muéstrales muerto de hambre. A la escuela yo me iba en transporte público, y a veces cuando no tenía, pues tenía que caminar. Una de sus pasiones es recomendar comprar cripto, para que sus seguidores vean que en verdad es un hombre de negocio, que le entiende a los mercados financieros. Porque en su análisis de administrador de empresas, estos son el futuro. Siguiendo los consejos de otro grande que admira, como Ricardo Salinas Pliego. El dólar, el euro, el yen, el peso, todos son el mismo cuento. Es dinero falso, de papel, de mentiras. Solo se los digo yo, se los dice uno de los hombres más ricos y poderosos de toda Latinoamérica, a ver si así sí me hacen caso, cabrones. Bitcoin es el nuevo oro, el oro ya fue. Es una mierda, este es el futuro. Esperé a que estuviera dormido. Luego tomé la cámara, le bajé los pantalones, y le tomé una foto de su salchicha en mi boca. La hora de demostrarle a sus haters, que no es ningún junior o hijo de papi privilegiado, había llegado. Lanzando un reto, para que no quedara duda. Soy mi rey, tendría un salario mínimo, que usaría de forma muy inteligente. Viviría dignamente, ahorraría e invertiría. Al llevarlo a cabo, terminaría con esas excusas de los pobres. Para fines prácticos, el no hijo de papi, no pagaría ni renta, ni luz, ni agua, ni internet, ni despensa. Ningún gasto de la casa donde vivía, correría su cargo. Y mucho menos, trabajaría 8 horas diarias. Básicamente, no haría nada de lo que hacen las personas que ganan el mínimo. Él solo sería la mente brillante. El financiero que movería 207 pesos diarios, y pondría a chambear a todos los demás. Ya que el primer paso para ser rico, es pensar como rico, como dueño, jamás como empleado. A partir de enero del 2023, el salario mínimo aumentó a 207 pesos. Pero mi idea es multiplicar ese dinero. Como no tengo donde vivir, yo a Alba y a su familia las he ayudado, así que ellas ahora me van a ayudar a mí. En este momento, yo no uso gas. Yo sé que no estoy pagando en este momento renta. Podría vivir en la calle, quizás sería mucho más difícil. Pero encontré un plan celular que cuesta 10 pesos por día. Todo eso se le llama ser emprendedor, ¿no? Los ahorros comenzaban desde el día 1, bañándose con agua fría, ahorrando en gas, comiendo menos para no malgastar en comida. El primer contacto con el mundo real para echar a andar su emprendimiento era emocionante y duro a la vez. Soy mi rey, vivía cosas nuevas, como pasar su pasaje en la combi. Ahí me lo pasas, por favor. Ah, listo. Siempre había querido pasar el dinero en la combi. A la escuela yo me iba en transporte público, y a veces cuando no tenía, pues tenía que caminar. Se portó como toda una perra chismosa. La fantástica idea de este super empresario era vender tamales, así que compraba hojas de plátano para envolverlos, gastando así casi todo el presupuesto de su día, comenzando su negocio sin saber el precio de los insumos. Me van a hacer 150 por todas estas hojas, así es que tenemos que hacer que sea redituable porque solo me van a quedar 50 baros. Ya lo hay si nos asociamos, porque yo ya no tengo baro. Sí. Anda como subiendo detrás de una perra chismosa. Disculpe señor Burns, ahora que está totalmente arruinado, ¿cómo se siente? A la escuela yo me iba en transporte público, y a veces cuando no tenía, pues tenía que caminar. Caramba, huele horrible. Suerte señor. Al ver que el dinero no rinde lo mismo, si papi no te lo da, buscaba la forma de mandar un mensaje fuerte y claro. Se acercaba a los puestos para tirar su basura, y ganarse así una propina. El esfuerzo fue tal, que en medio camino se ahogaba. En su vida, había trabajado tan duro, sin el negocio familiar en marcha respaldándolo. Tiro la basura, y me das una propina, lo que tú quieras. Va que va. ¿Va? ¿Pero dónde está el tiradero? Va hasta el estiro de churro. Pues me la rifo. Me voy a derramar a echar todo esto aquí. Aguata. Está pesado. ¿Qué es esto? Usted debe estar bromeando. Es tan hábil que se cuenta que primero vendió y después caminó. Al tener los tamales listos, sin haber hecho uno solo, el maestro en ventas, capaz de vender la luna, recurría a la estrategia más antigua para promocionarlo. Dejando muestra que las técnicas avanzadas de venta son lo suyo. ¡Tamales! 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 ¡Oaxaqueños! ¡Vengan y compren sus ricos tamales oaxaqueños! ¡Los mejores y más ricos tamales que nunca han probado en su vida! Ese sujeto nos tendrá tanta lástima que querrá comprarnos todo el chocolate. ¿Qué puedo hacer por ustedes? ¡Vengan y compren sus ricos tamales oaxaqueños! Soy mi rey quiso dar una lección a los que ganan el salario mínimo. No trabajó ni un solo día sus ocho horas. No pagó un solo servicio de la casa. Su máxima aportación era bañarse con agua fría. Al inicio aseguró que con 207 pesos diarios se puede vivir bien y que alcanza para guardar e invertir. Hoy es la peor noche en mis días estando aquí. Ahora sí me enferme. Bueno, no puedo ni respirar. ¿Qué te puede pasar viviendo con el salario mínimo? Estar enfermo. Ustedes tenían razón. No se puede vivir con el salario mínimo. Hice cosas allá afuera. Hice cosas con mis manos y mi boca que no me enorgullezco solo para vivir. Es lo que hacen. Es lo que hay que hacer. Papá, fueron menos de dos días. Sin duda, es muy sencillo decir cómo ser exitoso cuando desde tu nacimiento lo tienes todo. Gracias a tus papis. Soy mi rey es un epobaby que fuera de esa burbuja construida por su familia se moriría de hambre y ni para un hot dog le alcanzaría. Los contactos que yo he hecho y los negocios que he hecho no han sido por mi papá, han sido por mis huevos. Un camino más pedregoso. Este fue un episodio más aquí en Chismecito Rico. Nos vemos en la próxima para más chismecito.